Queremos señalar que el pasado 11 de octubre se tuvo la reunión con la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública del Sistema Penitenciario y alcaldes de la región norte-noreste para precisamente involucrarlos en esta estrategia. Y de igual manera, el pasado 24 de octubre se tuvo reunión también en Oaxaca con los secretarios, alcaldes e integrantes del Sistema Penitenciario del sureste del país, también para involucrar a los estados y a los municipios en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones.